¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Hoy es viernes, les recuerdo, como siempre y con mucho más sentido, es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Gracias por acompañarme en esta que es la semana cuarenta y cuatro. Cerramos la semana número cuarenta y cuatro desde este estudio en casa. Bienvenido a mi casa entonces. El día de hoy, el día de hoy estaremos hablando de un tema muy complejo, muy delicado y muy peligroso que tiene que ver con procesos electorales, con democracia y muchas otras cosas más. Estoy hablando del órgano electoral en México, del Instituto Nacional Electoral y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Enfrentados por la mañanera. Vienen elecciones muy importantes en México para en el ámbito legislativo y gubernaturas. Y hay pues una legislación, una legislación que dice no se puede hacer propaganda política a favor de partidos ni candidatos cierto tiempo antes de llevar a cabo las elecciones. La mañanera de AMLO, pues de alguna u otra forma se hace propaganda política, ¿no? Desde la perspectiva del Instituto Nacional Electoral y de muchas otras personas. Por lo que las mañaneras en ese periodo no deberían ser transmitidas, esto de acuerdo, no solo al Instituto Nacional Electoral, a un artículo de la Constitución Mexicana. AMLO dice que lo están censurando, que lo están censurando y de ahí no sale. Por fin, ¿qué va a pasar entonces? Porque ya meterse con un órgano electoral independiente desde la presidencia, desde la presidencia, es cosa grave. Además, en la historia mexicana, en las recientes elecciones, esto ha ocurrido así. Es decir, se ha respetado este periodo que marca el propio Instituto Nacional Electoral y la propia Constitución. En fin, vamos a hablar de eso. Es un tema sumamente delicado. Y algo que interesa muchísimo en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos también, ¿por qué no decirlo? Esta reforma inmigratoria que ha sido anunciada por la administración Biden. ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que trae? ¿Qué beneficios, no? Hay muchas personas dentro del país que están esperando que se dé esto para regularizar su estatus migratorio. Y por otro lado, muchas personas fuera de los Estados Unidos que están al pendiente de sus familiares aquí. Esos son los dos temas principales de esta noche, así que comenzamos. A ver, la etiqueta para la primera parte del programa es Concluine AMLO. Concluine de Instituto Nacional Electoral y AMLO de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Así que está fácil, es hashtag Concluine AMLO, numeral Concluine AMLO. Esa es la etiqueta, sus comentarios con esa etiqueta a mi cuenta en Twitter, arroba soy fdelrincón, arroba soy fdelrincón, Concluine AMLO en esta parte del programa. Le decía yo, en México ya en este momento hay una fuerte, fuerte polémica. Yo digo fuerte porque no es a nivel social nada más. Es que esto viene de la presidencia de México, de la 4T de Andrés Manuel López Obrador y el Instituto Nacional Electoral, el INE por sus siglas. En la antesala, a estos comicios que son el 6 de junio, le decía yo, se van a elegir gobernadores, 15 gobernadores, 500 diputados federales. Es muy importante la elección. El INE le ha dicho al presidente que a partir del 4 de abril, o sea, no es para mañana, no, no, es a partir del 4 de abril, debe suspender íntegramente, o sea, completamente, la transmisión de su mañanera, su conferencia matutina. ¿Para qué? Para evitar algún tipo de injerencia en el proceso electoral. Según el Instituto Nacional Electoral, ciertos comentarios del mandatario podrían interpretarse como propaganda política. Ciertos y muchos, ¿no? Porque es una realidad, hay que decirlo. La mañanera de Andrés Manuel López Obrador está cargada de propaganda política. El Instituto también ha recibido quejas oficiales de partidos opositores que han citado fechas específicas en las que López Obrador supuestamente hizo comentarios de índole político electoral en su contra. Después de un proceso de revisión, el Instituto Nacional Electoral falló a favor de los partidos e impuso medidas cautelares contra el presidente López Obrador. ¿Para qué? No sé de esto. Ahora, López Obrador y su mañanera, ¿no? No en tanto contra el presidente, sino contra la mañanera para que se cumpla esta regla. Ahora, López Obrador rechazó la decisión y el caso pasó al Tribunal Electoral de la Federación. Luego de varios procedimientos, la sala decidió que debe ser el Consejo General del Instituto Electoral quien se pronuncia al respecto y determine si debe ejercerse una tutela inhibitoria en contra de los discursos del mandatario. Esa discusión se llevó a cabo la semana pasada. En ella, el Consejo General del INE reiteró que Andrés Manuel López Obrador y otros servidores públicos deben abstenerse de emitir opiniones sobre el proceso electoral en curso. En pocas palabras, se mantienen en lo dicho. ¿Y qué dice López Obrador? Dice que lo quieren censurar, que lo quieren silenciar. Ahora está muy de moda. Me imagino que en referencia a lo que pasó con Trump, ¿no? Y las redes sociales. ¿Qué le responde el INE? El Instituto Nacional Electoral le asegura que todo corresponde a un mandato constitucional como ya se lo había yo explicado. ¿Qué busca este mandato? Bueno, busca evitar fallas como las que hubo en dos mil seis. Ajá. Tratando de hacer las cosas mejor. Y hubo una reforma. Y una reforma constitucional. Y de ahí se desprende un artículo que es el artículo ciento treinta y cuatro, si no me equivoco. Sí, el ciento treinta y cuatro constitucional. Pero para entender más, si todavía no le queda claro, vamos con nuestra K. Guerrero y su reporte acá. ¿Qué? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mira, yo no sé si para todos quede tan claro como queda para mí. Pero bueno, finalmente es eso. Es este tiempo de gracia que se da en muchos otros países para que no haya propaganda política, que no influya desde el Poder Ejecutivo en las elecciones. Así de fácil, es lo que está diciendo el INE, ¿no? Pero AMLO lo toma por otro lado, como siempre. Te escucho a ver si estoy muy equivocado o estás de acuerdo. No, no, así como tú lo dices, Fernando, es una veda electoral que, por lo menos en México, también incluye al presidente de la República. Pero fíjate una cosa. Hay personas que dicen que entre la información y la propaganda hay una línea muy pequeñita y en tu país, en México, por lo menos, el Instituto Nacional Electoral busca determinar si esa línea se llama la mañanera, que es la habitual rueda de prensa, tú lo sabes, del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasó? Tú lo has dicho. El pasado 16 de enero, el Instituto Nacional Electoral emitió una tutela que le ordena a Andrés Manuel López Obrador y también a otros funcionarios públicos no emitir comentarios que puedan influenciar el proceso electoral que comienza el próximo 4 de abril. El proceso comienza el 4 de abril, las elecciones son el 6 de junio. El Instituto Nacional Electoral dice que se ampara precisamente la discusión del artículo que tú mencionas, el 134 de la Constitución Mexicana, que dice claramente que si eres un servidor público en funciones y tienes acceso a los recursos del Estado, no puedes influenciar de ninguna manera las campañas electorales. Pero para el presidente no se trata de un tema de ley, sino de censura. Y en una especie de desafío dijo hace unos días, Fernando, que la medida no está definida, que está por verse y que hasta entonces seguirá hablando sobre las elecciones. Escuchemos. Cuando empieza en vigor eso de que yo no hable. Ah, todavía falta. Entonces vamos a seguir hablando de aquí a abril. Y luego falta que se vea en el tribunal electoral. Sí, falta todavía. Entonces vamos a esperarnos. Y yo quiero también que se aclare que se precise si va a haber censura sobre temas relacionados con la democracia. Que me digan si puedo decir, si puedo hablar de que no se compre el voto, si puedo decir que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato. Si puedo decir que no se entreguen despensas, frijol con gorgojo, para obtener votos. Si puedo decir de que no se haga como antes, de que se mandaba a los secretarios, de delegados de un partido, para hacer campaña. Fernando, antes es una palabra clave en este discurso de Andrés Manuel López Obrador, porque precisamente el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, ha dicho que esta medida contra López Obrador no solo es congruente con la Constitución mexicana, sino con la historia del país y que se quiere evitar lo ocurrido en el 2006. Escuchemos. Es congruente con nuestra historia. Busca que lo que nos ocurrió en 2006 y que provocó una profunda reforma electoral en 2007 nunca más nos vuelva a pasar. Es decir, que un funcionario público de primer nivel ponga en riesgo la equidad en la contienda electoral. Entonces, el presidente Vicente Fox, con sus recurrentes intervenciones buscando incidir en el sentido del voto ciudadano, puso en riesgo la elección. Fernando, le solicitamos un comentario al expresidente Vicente Fox y nos dijo que no tenía ningún comentario al respecto. Pero es preciso decir que esta polémica llama la atención por dos cosas muy rápidas. La primera, porque el Instituto Nacional Electoral está diciendo que ellos no están buscando silenciar al presidente ni tampoco le están pidiendo que suspendan la mañanera. Lo que le están pidiendo es que se cancele la transmisión a nivel nacional y en vivo, en directo por todos los medios de comunicación del país para evitar tener una ventaja y evitar transmitir esa propaganda electoral. Y segundo, llama también la atención porque esto ya se hizo y López Obrador estuvo de acuerdo. No sé si tú recuerdas, pero en el 2019, cuando se celebraron elecciones locales en algunos estados, se dejó de emitir la mañanera y en esas zonas el mismo presidente dijo que estaba de acuerdo con la medida porque él podía informar de otra manera. En esta oportunidad, no sé, quizás por tratarse del Congreso, por el poder en el Congreso podría ser diferente, pero esto solo es una suposición porque intentamos hablar, solicitamos entrevista a la presidencia de México para discutir este tema con el presidente López Obrador, pero todavía no tenemos respuesta, Fernando. Nos van a decir, ¿sabes qué nos van a decir qué? ¿Sabes cuál va a ser la respuesta? ¿Te la digo? Dale, dime. ¿Te van a decir que vayamos a la mañanera y que ahí nos responde la pregunta? Te lo apuesto. Que para eso es la mañanera, para que toda la prensa vaya ahí y puedan preguntarle al señor presidente y responda nuestras dudas. No nos va a dar entrevista. Ni Andrés Manuel López Obrador, ni Marcelo Ebrard, ni... Vaya, nadie del gabinete. Nadie. Te van a decir, si quiere, venga a la mañanera y ahí le respondemos. Porque así es ahora. Pues... Así es ahora. Con muchas ganas, que se acabe la pandemia y vamos a la mañanera. Sí, ni nada más que acabe la pandemia, con mucho gusto y vamos en primera fila a ver si nos hace caso AMLO, ¿no? A ver. Así es. Ay, Dios mío. Mi querida Key, gracias por tu trabajo toda esta semana. Descansa, aprovecha, porque la que viene, seguimos con varias cositas. Gracias, Miquel. Así es, Fernando. Mil gracias. Buen fin de semana. Buenas noches. Igualmente. Feliz fin de semana. Arroba K Guerrero CNN, así la encuentra en Twitter. Arroba K Guerrero CNN. Vamos con mi primer invitado esta noche. Él, él, es uno de los protagonistas. Así le doy la bienvenida a Lorenzo Córdoba Vianero. Él es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral de México. Me acompaña desde la Ciudad de México. Buenas noches, Lorenzo. Gracias por acompañarme. Bienvenido. Gracias, Fernando. Al contrario, por abrirme este espacio y poder platicar de temas que son, como ya mencionabas, de una gran relevancia para el país. Muchas gracias a ti. Al contrario, gracias a ti. Pero no solamente una gran relevancia. Lorenzo, me parece que es un tema sumamente delicado que desde el Poder Ejecutivo quieran trastocar lo que son reglas establecidas. Es decir, esto, Lorenzo, no se lo inventa el Instituto Nacional Electoral. Hoy, con Andrés Manuel López Obrador, hay una reforma, hay una reforma electoral que se realiza en 2007, de la cual debería tener conocimiento aquel que participó en procesos electorales y que llegó a la presidencia de México. Y esto es lo primero que no entiendo. Porque, Lorenzo, confírmame, esto no es de ayer. Esto es desde 2007 en la reforma electoral. Así es, Fernando. Y como se mencionaba en la nota que introduce esta plática hace un momento, pues eso se deriva de una elección muy complicada, tú lo recordarás, en donde hubo un gran conflicto postelectoral y que trajo como consecuencia una redefinición de las reglas del juego para tratar de generar o de invitar mayor equidad en la competencia. Y uno puede discutir si las reglas están bien o están mal. De hecho, las reglas existen espacios, momentos para poder cambiarlas. Pero una vez que arranca un proceso electoral, las reglas son las que son a las que han decidido someterse todos los actores políticos y que en este caso específico han venido, han tenido vigencia a lo largo de más de 13 años, a lo largo de cuatro procesos electorales federales y que además han estado, han sido aplicadas durante tres gobiernos provenientes de tres partidos distintos. Y lo importante en este sentido es que esa congruencia se mantenga, me explico. Yo te diría de entrada, Fernando, que ha tratado de colocarse esto como una confrontación entre un órgano autónomo y la presidencia. Sin lugar a dudas, esto ha habido distintas posturas. Pero creo que es muy importante subrayar que en el Instituto Nacional Electoral lo único que estamos haciendo son aplicando las reglas del juego con independencia de qué actor político se trate y sobre todo asumiendo pues algo que es indispensable. Nosotros somos el árbitro, estamos para aplicar las reglas, no estamos para polemizar o colocarnos en el nivel de los actores políticos. Entiendo aquella inconformidad con estas reglas. Lo único que estamos haciendo es siendo congruentes. Mal haríamos si en esta ocasión, entrando en una polémica con un actor político que no es la intención del Instituto, nosotros desaplicáramos lo que hemos venido ocurriendo. Se mencionaba por Keita en la cápsula previa. Es decir, estas reglas no solamente han tenido vigencia desde las elecciones de 2009, cuando se aplicaron por primera vez, sino también se han reiterado en los últimos dos años. Es decir, ya con el gobierno actual. Y creo que es consecuente e indispensable que la autoridad electoral se ciña a lo que dice la Constitución, a lo que son los criterios que están vigentes. Por supuesto que hay vías de impugnar lo que el Instituto Nacional Electoral ha establecido. Ahí está el Tribunal Electoral. Las decisiones del Instituto no solamente pueden, sino se han impugnado y en muchas ocasiones han sido validadas por el propio tribunal. Nosotros aplicamos esos criterios. En otras ocasiones esos criterios pueden modificarse, pero eso le corresponde no al INE, sino al Tribunal Electoral, justamente. Pero además, Lorenzo, aquí hay un tema de mucho más fondo. Es decir, Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia con estas reglas del juego. Y cuando esas reglas del juego lo protegieron a él como un candidato que tenía el mismo derecho que el partido en el poder de no cometer injerencia para afectar su candidatura, no dijo ni pío. Pero hoy, hoy que no se le está permitiendo hacer propaganda para que se puedan ganar escaños en el legislativo, está tratando de socavar, y este es el punto más delicado, Lorenzo, fuera de la polémica, que desde la presidencia se diga lo que se está diciendo, acusando a un organismo independiente como el INE de tratar de censurar al Ejecutivo, está socavando la institución, Lorenzo. Y ese es el mayor problema. A ver, Fernando, esos son los dichos de un actor político, y vuelvo a insistir, mal haría el Instituto si entrar en esa lógica de confrontación, porque entonces validaría lo que algunos han planteado, que el Instituto no es una autoridad imparcial, neutral, sino que está decantada hacia una de las partes en disputa, y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Y creo que tú mencionabas en la introducción de este segmento, Fernando, la decisión que tomó el Consejo General del INE, porque esa es otra cosa, no es una decisión de un consejero ni del consejero presidente, es la decisión del órgano, una decisión que se tomó con una amplia mayoría, nueve consejeras y consejeros, frente a dos colegas que consideraron que no era pertinente esa decisión, nueve a dos, esa es una decisión del órgano. Y desde ese punto de vista yo te diría que la decisión no es una decisión ni siquiera en contra del presidente de la República, aunque por supuesto responde a una queja que un partido político presentó en contra del presidente. En esa decisión, y esto me importa subrayarlo, se establecen normas, criterios que tienen una aplicación general para todos los funcionarios públicos, en primer lugar los titulares de los poderes ejecutivos federal y locales, pero para todos los funcionarios públicos que, como lo dice la Constitución, tienen que comportarse con imparcialidad en su gestión, no solamente en el uso de los recursos que tienen a su disposición, sino también en su gestión, en su posicionamiento público, frente a los contendientes en las elecciones. Vuelvo a insistir, estas reglas pueden gustar o no, operan en México y no necesariamente en otros países. Hay países que tienen normas mucho más liberales, mucho más flexibles en este sentido, pero son las reglas que nos hemos dado y que han regido la competencia electoral en los últimos casi cinco lustros y, por lo tanto, tienen vigencia. Y mientras esas sean las reglas que establece que se derivan de la Constitución, pues tenemos que aplicarlas, Fernando. Yo te diría, e insisto en este punto, en el acuerdo del viernes pasado, de hace ocho días, el Consejo General establece cuáles son, digamoslo así, los temas en los que los funcionarios públicos no pueden pronunciarse durante los procesos electorales, particularmente durante las campañas electorales. Y son reglas que aplican al presidente, sin duda, pero también a los gobernadores, también a los presidentes municipales y, en general, a cualquier funcionario público. Esa es la mejor prueba de que no está tratando de censurar a nadie, sino simple y sencillamente aplicando lo que son normas que tienen una vigencia y una vinculatoriedad, que es decir, que valen para todos los funcionarios públicos. Claro, claro, pero es que es a nivel nacional, es para todos los funcionarios públicos, desde el Ejecutivo hasta los locales, eso me quedaba muy claro. Ahora, Lorenzo, voy a hacer una pausa para regresar a hablar de este absurdo. Yo no sé si es un tema de falta de comunicación, mala interpretación, mala asesoría para López Obrador, pero el Instituto Nacional Electoral no le está diciendo, cállese, no haga más una mañanera, cancélelas. No, es otra cosa, es no lo haga a nivel nacional por medios de comunicación a partir del 4 de abril. Haga sus mañaneras como usted quiera y que esté toda la prensa. Eso no lo censura, no lo calla. Hablamos de eso al regresar, Lorenzo, si te parece, porque es muy importante. Es un absurdo eso, hombre, queda clarísimo. Nadie lo está callando y toda la prensa está sentada ahí todas las mañanas, hombre. Regreso un momento con Lorenzo Córdoba. Él es el presidente, él es el consejero, perdón, presidente del Instituto Nacional Electoral de México. Y más adelante, más adelante, según el senador demócrata Bob Meléndez, lo voy a citar, en tres semanas, más o menos, el Congreso recibirá un proyecto de reforma inmigratoria. Ahora, ¿cuáles son los puntos más importantes de la reforma que propone Joe Biden al sistema de inmigración en Estados Unidos? Vamos a hablar de eso. Estoy de vuelta con Lorenzo Córdoba, él es el consejero, presidente del Instituto Nacional Electoral de México. Antes de entrar en detalle, dos declaraciones de Andrés Manuel López Obrador. La primera, yo nunca aprobé una reforma electoral, refiriéndose a la de 2007, durante el periodo neoliberal, dice, nunca, porque todo era simulación, nunca acepté esas reglas. Bueno, le dejo algo en claro, AMLO, desde que decidió participar en la elección, sin cuestionar, sin cuestionar estas reglas neoliberales, las aceptó, por omisión, las aceptó, participó bajo esas reglas y no dijo ni pío. Primero. Segundo, dice, AMLO, les molesta la mañanera y quieren silenciaros. Completamente distorsionado. Lorenzo, explícanos que no tiene nada que ver que lo quieran silenciar. Él puede seguirles haciendo, ¿no? Sí. A ver, Fernando, creo que es importante mencionar a propósito de lo que comentas un par de cosas. Lo primero, la reforma de 2007 fue una reforma de gran espectro, pactada por todas las fuerzas políticas que tenían representación en el Congreso de la Unión y han tenido vigencia desde entonces. Son reformas, como todas normas, reglas que han sido cuestionadas, hay que no degustan, pero son las reglas del juego democrático y la lógica de la democracia es que hay que jugar conforme a las reglas. Si no se juega conforme a las reglas, el partido no puede llevarse a cabo para tomar esta analogía deportiva. Lo segundo, creo que las mañaneras, así llamadas mañaneras, son espacios muy importantes de comunicación del presidente y nadie ha sostenido que esas mañaneras, eso no lo ha dicho nunca el INE, no lo ha dicho en ningún criterio, en ninguna resolución, tampoco el tribunal, que no puedan realizarse. El criterio que hoy está vigente y que ha sido impugnado, hay que decirlo, pero el tribunal electoral en última instancia todavía no lo ha revocado, es decir, no se ha pronunciado sobre este criterio. Este criterio fue emitido, establecido por una sala del tribunal electoral, no por la sala superior, sino por la sala especializada y hoy está vigente. Ese criterio lo que establece es que las mañaneras desde el arranque de las campañas electorales no pueden transmitirse de manera íntegra, porque su transmisión íntegra, eso es lo que dijo el tribunal electoral, no el INE, es equiparable a la propaganda electoral, perdón, propaganda gubernamental que está prohibida durante las campañas electorales de acuerdo con el que ya mencionabas, artículo 134 constitucional. Ese fue el criterio y la determinación que se aplicó en 2019 y en 2020. En ambos años hubo elecciones locales y en las elecciones locales durante las campañas electorales se estableció que no se transmitiera íntegramente la mañanera. Ojo, no es que la mañanera no pueda hacerse, la mañanera se siguió haciendo, pero en esas entidades no se transmitió de manera integral este ejercicio de comunicación. Por supuesto, los medios de comunicación retoman y pueden retomar partes importantes que tienen que ver con el ejercicio informativo que realizan de esas mañaneras, pero la transmisión íntegra, al menos hoy es el criterio vigente, no pueden transmitirse de manera integral a partir del arranque de las campañas. Y esto ocurrirá a menos que el tribunal electoral diga otra cosa a partir del 4 de abril próximo. La segunda cosa es que lo único que se ha planteado y lo que dice el acuerdo de hace ocho días del INE, que se tomó, insisto, por mayoría amplia de los consejeros y las consejeras y por instrucción del tribunal electoral, establece que los funcionarios públicos en sus ejercicios de comunicación, sean cuales sea, declaraciones, ruedas de prensa, conferencias como las mañaneras, etcétera, no deben pronunciarse sobre cuestiones que tienen que ver estrictamente con la elección. Es decir, sobre los partidos políticos, las coaliciones, las plataformas electorales, las candidatas y los candidatos, porque eso significa utilizar, digamos, romper el principio imparcialidad y, digamos así, ir en contra de la lógica que está detrás de nuestra Constitución y de estas reglas. Es decir, que las contiende electoral se da no con los gobernantes, sino entre las y los candidatos, entre los partidos que contienden por los cargos de elección popular, no entre los gobernantes. Así que vuelvo a insistir y creo que es pertinente el señalamiento. Es falso eso que hay algunos que han mencionado en el sentido de que LINE está prohibiendo las mañaneras, de que está ejerciendo censura. Simple y sencillamente está aplicando las reglas que están vigentes, que han estado vigentes, que hemos aplicado en el pasado y que representan un límite, que de ninguna manera puede considerarse censura desde mi punto de vista, un límite a la acción de comunicación de los funcionarios públicos. Que, por cierto, los funcionarios públicos no ejercen libertades, sino más bien ejercen atribuciones. Y estas atribuciones tienen que hacerse, tienen que ejercerse conforme a lo que establecen las leyes, conforme a los límites legales, como los que acabo de mencionar. Claro. Mira, yo creo que a todos nos queda clarísimo, Lorenzo. Ojalá Andrés Manuel López Obrador ya le pare ahí. Hay mucho antecedente del cual él formó parte y es absurdo que ahora salga con esto. Desde la perspectiva constitucional, pues ya está claro. Desde la perspectiva legal también. Lorenzo, gracias. Voy a estar pendiente, por supuesto. Si me permites telegráficamente. Brevemente, sí, gracias. El INE no tiene enemigos ni se confronta con nadie. Esto es importante establecerlo, porque hay que combatir la narrativa que quiere colocar al INE como una de las partes en disputa. El INE no está en punta con nadie. El INE está colocado por encima de los actores políticos que son los protagonistas de la vida política. Y desde este punto de vista, el árbitro no va a entrar, y esto es muy importante, en confrontación con algunos de los actores políticos. Simple y sencillamente haremos lo que nos mandata la propia Constitución, que es aplicar las reglas del juego. Así es. Y mucho trabajo que costó en México tener un árbitro independiente. Mucho trabajo que costó y por fin se logró. Y ahora viene, te digo, a mí me preocupa porque está socavando a la propia institución estas declaraciones, López Obrador. Pero bueno, que se quede con sus declaraciones y sus mañaneras. Lorenzo, gracias. Un abrazo muy amable. Estoy al pendiente. Al contrario, Fernando. Gracias por la oportunidad de conversar esta noche. Aquí a la orden. Lorenzo Córdoba es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral de México. Ponga atención a lo siguiente porque seguimos con AMRI. Y es que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, sostuvo su primera conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ambas partes confirmaron el diálogo. López Obrador dijo en Twitter que había sido una llamada amable y respetuosa y que habían conversado sobre temas migratorios, el COVID-19 y la cooperación para el desarrollo y bienestar. El mandatario, sin embargo, no especificó si hablaron sobre el caso de Salvador Cienfuegos. Luego de que este viernes López Obrador dijera que la DEA debería llevar a cabo una investigación interna para determinar cómo se recabaron las pruebas en el caso del exsecretario de Defensa de México. Ya sabes, Cienfuegos fue acusado de narcotráfico en Estados Unidos, pero luego volvió a México y quedó en libertad. Y AMLO aseguró que se habían fabricado las pruebas en contra de Cienfuegos. El gobierno mexicano tomó la decisión después de haberlos acusado. A ver, ¿será que hablaron de Cienfuegos o no? A ver si nos dicen una mañanera, ¿no? A una pausa, al regresar, según el senador demócrata Bob Menéndez, en tres semanas más o menos, el Congreso recibirá un proyecto de reforma inmigratoria. ¿Cuáles son los puntos? Vamos a tratar de averiguarlos al regresar. El gobierno, a partir de este momento, me acompaño utilizando la etiqueta numeral CONCLU INMIGRACIÓN BIDEN. El hashtag es CONCLU INMIGRACIÓN BIDEN. Sus comentarios con esa etiqueta a mi cuenta en Twitter, arroba soy fdelrincón, arroba soy fdelrincón. En solo tres días, el presidente Joe Biden ha firmado una treintena de decretos y acciones ejecutivas, moviéndose con rapidez para revertir muchas de las políticas de Trump. Reformar el sistema inmigratorio de Estados Unidos es una de esas prioridades urgentes de la nueva administración. Biden cree que Estados Unidos es más seguro, más fuerte y más próspero, con leyes de inmigración justas y ordenadas que den la bienvenida al inmigrante. Por eso propone, por ejemplo, preservar el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, o DACA, como se le conoce, que protege de la deportación a los inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos siendo niños. Su gobierno también ordenó frenar la financiación y construcción del muro en la frontera con México, que fue una de las promesas insignia de Trump. El muro se levantó a costa de casi 15 mil millones de dólares. ¿Que salieron de dónde? Del bolsillo de nosotros, los contribuyentes aquí en Estados Unidos. Por cierto, no, no lo pagó México, como pretendía Trump, digo nada más por si tenían duda. Para tener una foto más precisa de la distribución de la población en Estados Unidos, Biden revocó la orden de Trump que excluía a los inmigrantes indocumentados del censo de población y se comprometió a presentar en el Congreso un desglose más justo y preciso. Asimismo, los migrantes detenidos en la frontera no tendrán que esperar en México sus procesos. No, no tendrán que esperar en México mientras sus procesos inmigratorios se resuelven, tal y como exigía la administración Trump y por lo que vino amenaza a México con el tema de aranceles, en fin, usted ya sabe, ¿no? Tercer país seguro, todas estas cosas, en fin. En cumplimiento de una promesa de campaña de Biden, el Servicio de Control de Aduanas y de Inmigración, ICE por sus siglas, pausó, detuvo las deportaciones por 100 días, con algunas excepciones, claro. Comenzando este mismo viernes y los inmigrantes indocumentados dejan también de ser prioridad de arresto para ICE por el simple hecho de no tener documentos. La larga lista de acciones se suman a intenciones simbólicas. Biden propuso un proyecto de ley que quiere reemplazar la palabra alien, que es como se dice aquí, ¿no? A los extranjeros o extranjero de las leyes inmigratorias de Estados Unidos, para sustituirlo por el término non-citizen, que sería no ciudadano. En referencia a aquellos que no tienen la ciudadanía estadounidense, en un esfuerzo de reconocer a Estados Unidos como una nación de inmigrantes. Esa agenda inmigratoria de Biden es tan ambiciosa que el presidente necesitará muchos más, o mucho más, que acciones ejecutivas para sacarla adelante. Voy a empezar cumpliendo con las promesas que hice al pueblo estadounidense. Hay un largo camino por delante. Estas son solo acciones ejecutivas. Son importantes, pero vamos a necesitar legislación para muchas de las cosas que vamos a hacer. Así es, muchas de las reformas exigen enviar al Congreso una legislación integral que ya está en marcha, pero que debe ser aprobada por ambas cámaras para que tenga efectos. El proyecto ya se está redactando y estas son sus principales propuestas. A ver, ponga atención. Un camino a la ciudadanía para casi 11 millones de indocumentados, entre ellos los beneficiarios de DACA o el TPS, el estatus temporal. Regularizar la situación de los trabajadores de la agricultura, es otro. Reformar el programa de visas para trabajadores temporales de ciertas industrias. Un sistema basado en la reunificación familiar. Los solicitantes aprobados recibirían una visa temporal de no inmigrante hasta que la petición de visa permanente sea procesada. El cónyuge y los hijos de los residentes permanentes pasarían a ser considerados familiares inmediatos y no estarían sujetos a los tiempos de espera actuales. El proyecto preserva, además, el programa de loterías de visa, del que actualmente se benefician 50 mil inmigrantes cada año. Crear una nueva categoría de visas que permite a las ciudades y condados solicitar niveles más altos de inmigrantes para apoyar el crecimiento económico regional. Amplía también las protecciones para los inmigrantes indocumentados que reportan infracciones laborales y aumenta el número de visas para las víctimas de violencia doméstica. Busca también eliminar retrasos en las visas, mejorar las cortes de inmigración, algo muy importante, y liberar fondos para la tecnología fronteriza y cuatro mil millones de dólares para aumentar la asistencia a El Salvador, Guatemala y Honduras. De este reto mayúsculo y cambio de enfoque radical en inmigración, vamos a hablar con mi próxima invitada. Al regresar es Angélica Salas, es la directora ejecutiva de la coalición por los derechos humanos de los inmigrantes de los Ángeles, o con ella después de la pausa. Le doy la bienvenida a Angélica Salas, es la directora ejecutiva de la coalición por los derechos humanos de los inmigrantes de Los Ángeles, o chirla por sus siglas en inglés. Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar aquí. Estoy muy bien, muchas gracias por tenerme como invitada hoy. Al contrario, Angélica, este tema ha dado pues una gran esperanza a millones de inmigrantes indocumentados en este país, paisanos, muchos de ellos nuestros, pero quiero preguntarte porque aquí lo que quiera hacer Biden, pues es lo que quiera hacer Biden, pero aquí tenemos un legislativo que es el que tiene que aprobar muchas de estas cosas, no solamente pueden ser decretos ejecutivos. ¿Qué tan factible ves tú que se cumpla la agenda y las intenciones de Biden en su totalidad? Bueno, primeramente, él ya está tomando cartas en el asunto. No hay que menospreciar las acciones ejecutivas porque ya hoy, comenzando el viernes, ya tienen efecto para nuestras comunidades. Cualquier persona que estaba en el país antes del primero de noviembre no va a ser detenido o deportado, ¿verdad? Obviamente hay exclusiones, pero la mayoría de la gente puede ahora estar con más tranquilidad. Ahora, en torno a la pieza legislativa de reforma integral, ahorita el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris tienen la Cámara Baja y también el Senado tienen control de ambas cámaras. Es difícil porque tenemos muy riñido el contado de votos. Nosotros, para pasar una reforma migratoria, necesitamos 218 votos, que quiere decir que 218 miembros, la mayoría van a ser demócratas, tienen que votar por la pieza de ley. En el Senado necesitamos 60 votos para poder comenzar un debate de inmigración y después 51 votos para ganar la propuesta de ley. En este momento está el Senado 50-50, en la que quebra el empate es Kamala Harris. Entonces, es difícil, pero no imposible. Y yo pienso que el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris están listos para utilizar poder político y capital político para poder mover esta agenda y finalmente llegarla al fin de que hemos querido siempre, que sea firmada, que finalmente esto sea una realidad para nuestra gente aquí en los Estados Unidos, que ha vivido tantos años en este país sin documentos. Efectivamente. Además, esto sería lo más grande hecho en termos de reforma inmigratoria desde la época de Ronald Reagan. Ronald Reagan fue el último que logró una gran reforma en su momento. Esto sería, yo creo que hasta más grande, por las condiciones y por el tiempo. Definitivamente. Cuando se hizo la primera amnistía, se legalizaron 2.7 millones de personas. En este momento se pueden legalizar más de 11 millones, pero también estamos moviendo piezas legislativas independientes de la reforma amplia. El acta sueño para los jóvenes, ¿verdad? A la misma vez está la acta para los trabajadores agrícolas y también se va a someter una propuesta para trabajadores esenciales, para que en cada momento que hay una oportunidad de mover piezas legislativas que tienen que pasar, nosotros podamos también someter piezas de legislación que legalizarían a nuestra comunidad. Porque si vamos a tener un alivio de COVID, ¿verdad? Es también relevante poder legalizar a todos estos trabajadores esenciales que nos han ayudado a sobrevivir a esta pandemia. Pero el logro más grande es los 11 millones. Y yo tengo mucha fe en el liderazgo de muchas personas en el Congreso, ¿verdad? Muchos de ellos latinos, muchos de ellos hijos de inmigrantes, al igual que el presidente Joe Biden y Kamala Harris, que están diciendo lo que necesitamos hacer es ya no más retórica o se quedó en lo vamos a hacer, sino finalmente realmente pasar la ley para que la gente se pueda beneficiar. Lo más interesante es que es uno de los temas principales de la agenda, recién iniciado su mandato. Eso no lo habíamos visto en intención. Por ejemplo, con Obama, pues tal vez existió tal, pero nunca fue una prioridad en la agenda al inicio de su mandato. Lo estamos viendo con Biden y Kamala Harris. Ahora, esto es muy importante, Angélica, quiero que lo compartas con toda nuestra audiencia para que entiendan qué tanta apertura hay por parte de esta administración. Porque ustedes incluso han sido tomados en cuenta para sugerir, para orientar, para guiar las propuestas y las posibilidades que pueda tener esta reforma inmigratoria. Muy diferente de lo que hubo con la administración Trump. Bueno, primeramente con la administración Trump, ni siquiera para esa administración nosotros serán totalmente los adversarios. Ahora lo que tenemos con la administración de Biden es que en su equipo de transición nos invitaron a platicar y a dar sugerencia sobre qué tipo de política queríamos ver, cómo queríamos nosotros construir la ley de inmigración. Y entonces, si tú ves esta ley de inmigración, la propuesta, no incluyen más fondos para el enforzamiento de la ley migratoria, no hay fondos para más patrulla fronteriza o más agentes de ICE. Se enfoca en la legalización y también en la reforma del sistema migratorio para que funcione para todos. Incluye unidad familiar, porque mucha de nuestra gente en México, en Centroamérica, Suramérica, África, Asia, no tienen acceso al sistema de reunificación familiar como lo tienen en otros países. Nosotros sí tenemos que esperar décadas y décadas para poder agarrar una petición familiar o legalización a través de los familiares, aunque lo calificamos. Entonces, muchas cosas cambiaron, nos tomaron en cuenta. Y lo más importante que fue que sí pasaron la moratoria sobre el enforzamiento de la ley. Porque lo diferente con Obama fue que él siguió enforzando la ley, deportando a la gente, aunque estaban moviendo la legislación para la reforma migratoria. El problema era que todavía estabas deportando a la gente. Y si no solucionas el sistema de inmigración, pues toda la gente todavía sufre. Se ganó el título en su momento de Deportation in Chief. Y me acuerdo muy bien del programa Comunidades Seguras. Oye, Angélica, me da mucho gusto escucharte, tener esta noticia. Vamos a darle el seguimiento la semana que entra. Va a haber más información y como siempre estar en contacto con ustedes. Enhorabuena por lo que han logrado también ser tomados en cuenta ya en serio en este tema. Un abrazo, Angélica. Buen fin de semana. Igualmente. Cuídate mucho. Igualmente. Angélica Salas, directora ejecutiva de Chirla, allá en Los Ángeles. Hago una pausa y vengo. Soy Fernando del Rincón. Gracias por haberme acompañado. No es viernes. Algunos sobrevivimos la semana. Ayúdenos a sobrevivir más a todos. Nos vemos el lunes. Gracias.